a propósito del tema tenemos por ahí un videito porque yo creo que vamos lo dijimos ayer y vamos a darle un capítulo sobre eso aquí sí claro el caso de la ecológica porque la verdad que eso es criminal como decía ayer ramón vargas que nos visitó eso es un ecocidio lo que se está haciendo y yo quiero por favor si me ayudan allá para poner este videito tiene audio son 30 segundos para que si no se han enterado ni medio ambiente ni la alcaldía de santo domingo este ellos se enteren porque la comunidad está preguntando qué que hacen esos furgones adelante mi querido me encuentro señores aquí en la ecológica un área intervenida por medio ambiente miren las árboles que fueron sembrados miren los furgones que están colocados no sabemos cuáles son las intenciones o qué contienen esos furgones ni la alcaldía ni medio ambiente dicen nada con relación al tema se atribuyen la incompetencia medio ambiente dice que eso es el ayuntamiento y el ayuntamiento dice que eso le corresponde a media a medio ambiente señores vamos a ser coherentes tenemos el tema del calentamiento global esto es una esto es una área protegida esta área no puede ser inter no puede ser utilizada para otros fines que no sea la preservación del medio ambiente garantizar ese pulmón de la ciudad medio ambiente ayuntamiento de santo domingo este municipios de santo domingo este dominicanos todos ciudadanos del mundo que tiene la vista puesta santo domingo este para lo que también lo que estamos solo por radio y un detalle lo que ese vídeo además de la voz que pueden escuchar por radio nítida que es una persona de la comunidad el tema del farallón del farallón del farallón no es farallón que se llama sí del farallón hay unos furgones de alto calado varios como tres o cuatro no sí y colocados ahí eso para los que están en radio solamente es lo que está denunciando y yo te voy a pedir algo y bon que se lo y quizá lo voy a hacer públicamente por aquí bon si si la dirección de la emisora lo entiende ese tema es tan dañino y tan gravoso y bon que nosotros pudiéramos solicitar y te lo pongo a ti como jefa de ese tema que nosotros podamos hacer un programa de día y bueno yo creo que miren cómo se están pasando la pelota entre dos instituciones y lo escuchamos una que gobierno local y otra que es gobierno central y bueno entonces al final de cuentas si no el gobierno local no quiere asumir su responsabilidad ni el gobierno central a través del ministerio de medio ambiente la quiere asumir después no se quejen si la ciudadanía la ejerce y no debería ser así pero ambos que pertenecen al bando del gobierno le están echando una vaina al presidente en definitiva porque alguien tiene que ejercer pero le voy a permitir recordar al ayuntamiento lo siguiente que veo en la cuenta de yo el neco cross que es un abogado un ingeniero vial que trabaja este tipo de temas y señala lo siguiente miren qué interesante él dice que hay una ordenanza municipal que declaró una franja de 10 metros desde final de la acera como área verde a todo lo largo de la avenida ecológica o sea el ayuntamiento se está diciendo de la obligación que él mismo se endosó al decir mira en esta franja de 10 metros a lo largo de la avenida ecológica no quiero que me construyan nada bueno mientras mientras tanto ahí siguen las denuncias de la comunidad con la invasión del farallón vamos a repetirlo la invasión del farallón de la avenida ecológica ahora en medio de la transición el ayuntamiento que dice bueno algo de lo que el ayuntamiento ha dicho es que ellos están trabajando con mano pelada porque el ministerio de medio ambiente retiró la policía medio ambiental óigame esto mientras medio ambiente dice que eso no es competencia de ellos y mientras esto ocurre y hablo que está detrás de eso es como que la marina te diga hay algo que tenga que ver con agua eso no es competencia mío oye qué terrible pero dios mío y no se puede localizar manuel jiménez entonces bueno ya ahora no sabemos ni siquiera quién es que está ahí en la dirección de comunicaciones de 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 la alcaldía pero tenemos el número de manuel carajo no pero no se va a ir de ahí carajo desacreditado con ese tema manuel sin intervenir en este asunto entonces si nosotros sumamos eso a lo que mostró ayer ramón vargas cuando vino a visitarnos la la verja enorme que se ve que es de una persona que tiene muchos recursos y tiene poder no cuesta dos pesos ni dos millones no y a la que llamó con su nombre por supuesto si quisieran intervenir él decía que el invasor se llama jaime miguel mota ahí en el farallón ecológico y por supuesto trajo la documentación trajo el decreto de medio ambiente el decreto 381 guión 92 de que que ratifica y certifica que eso es un área protegida mientras se tiran la pelota yo no sé si es una estrategia bueno pues ya ustedes ven además de la verja enorme ahora son unos furgones que están ahí y no van a intervenir y medio ambiente no va a reaccionar donde está seara jato amigo fafa donde está seara jato en el fantamagórico me dijo aquí el fantamagórico y lo voy a visitar para pedirle si no quiere venir aquí que me responda estas interrogantes que no es su responsabilidad seara el fantamagórico tú sabes lo que hacen después reprimen a la comunidad porque sabes que puede pasar que la comunidad entonces se levante ahí en esa zona y qué va a pasar después que la van a reprimir eso es lo que va a ocurrir aguántate los logros populares merecen que la gente se haga eco de ellos y se reclame que se le repite claro pero van a reprimir si todo lo están diciendo yo espero que se levante esa comunidad para reclamar su derecho y porque no espera que vaya seara jato a resolver aguántate el derecho del pueblo es reclamar lo suyo claro y qué van a esperar que se entren a pablo y a tiro ahí se están diciendo una pendejada pero si se levantan hay que respondérsela óyeme fafa si ahí se junta la comunidad con los invasores eso va de un problema entre enfrentamiento de qué lado está el poder y de qué lado está el dinero claro que va a reprimir no fafa no pida eso yo pida eso la movilización popular siempre y el que vino aquí ayer qué es lo que está haciendo y qué es lo que está haciendo siempre acepto la movilización popular como un recurso a lo que tiene derecho pero y qué dice la ley sobre seara jato independientemente de eso hay un hecho pero alma está de valor y dile a nadie va a ignorar si ahí se levanta el alma está de valor y llama a nadie va a obtener si se levanta no no cuando se entren a tiro entonces va a aparecer seara jato en el medio verdad eso es lo que tú esperas fafa óyeme yo quiero que este maldito pueblo y se organice absoluta irresponsabilidad de seara jato en eso lo que está pasando que está permitiendo que se coja en esa área esa área esa área pública y yo creo en la seriedad sí sí la seriedad bebiendo vino y la irresponsabilidad pero nadie está diciendo que seara jato es una persona deshonesta ni que es un ladrón ni que toma lo mal de que es una persona que no es eso no tiene nada que ver con sus funciones fafa que lo está haciendo irresponsablemente respecto a este caso y cuando se tiene que esperar que la comunidad se levante y que después la repriman y que hayan muertos para intervenir eso es irresponsabilidad porque los hechos están ahí voy a a visitar para transmitirle estas inquietudes y él no está oyendo el programa yo no sé porque el colega pancí corcino el colega pancí corcino que es el director de comunicaciones de medio ambiente nos encantaría que nos dijera nos dijera algo respecto a él pancí corcino no habla con nadie oye bien eh 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 seara jato no es fantasmagórico y y pancí corcino es gaparín otro fantasmita que hacemos entonces no bueno con ahí no hay con no hay con nadie habla ya de él mientras tanto el relacionista público de seara jato está en esta mesa se llama fafa mientras tanto ellos están avanzando y hay una situación se están robando y están sufructuando eh un espacio que es de la comunidad que es área protegida no les importa llenan de impotencia a los comunitarios y va a haber una desgracia técnicos no nos ayudan ahora yo te voy a decir algo eh más hablando de eso pongan las imágenes más allá de y esto otro llamado más allá de del tema ambiental y de las competencias si es un terreno que fue en su momento expropiado si fue declarado de utilidad pública entonces yo le hago un llamado ya que el ministerio medio ambiente no entiende que no tiene responsabilidad y la y el ayuntamiento tampoco entonces nadie la tiene al ministerio público guardián del orden verdad penal en este país y de las leyes del cumplimiento de las leyes yo le hago un llamado al ministerio público sobre todo a los vinculados a la corrupción administrativa porque si está expropiado se supone que nadie debe tener un título y si alguien lo tiene a posteriori fue mediante algún tecnicismo del tipo de mafia presunta y probablemente no lo estoy afirmando que ya hemos visto en otros casos que este ministerio público de manera muy responsable y diligente ha expuesto y evidenciado entonces a ese ministerio público ya que el ministerio medio ambiente se hace el desentendido y el ayuntamiento se hace el desentendido pues entonces un llamado al ministerio público que investigue el tema de los derechos registrales en torno a esa área y solamente que lo investigue a ver qué pasa un buen llamado que se hace el desentendido Gracias por ver el video.